Chicos y chicas, miren que lindos son estos toboganes. No dejen de verlo, todo está hermoso. Aquí sí no pueden subir las nuñas porque es para mayores de 11 años. Subo por ese elevador. Es así el elevador. Chicos y chicas, ¿ya ni Mariana subiste? Aquí está Valentina. Hola Valentina. Hola. No se puede aventar porque ella es pequeña, pero Valentina aquí quiere aventarse. Miren, aquí se enfocó. Yo sí quiero. Aquí está otra alfieca. Chicas y chicas, este es súper divertido. Tienen que venir a Mazahua. Esta alberca es de olas, pero hasta la una van a encenderla, entonces al ratito la grabaremos con olas. Ahí está Valentina. Ya que de aquí hay hoyo, me toca la piscina. Chicas, ya prendieron la alberca. ¿Quieren una alberca de olas? Yujú, estoy volando. Me encanta el Mazahua. Miren, chicos y chicas, este bebé está muy padre. Miren, chicos y chicas, este bebé está muy padre. Miren, chicos y chicas, este bebé está muy padre. Miren, chicos y chicas, este bebé está muy padre. ¡Farán, chicas, 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 ¡Que nos caiga la cubata de agua! Aquí compré mis nubes con papas. A este tobogán, sí, ni loca me subo. Y yo menos. Por ahí tienes que subir todo ese centro. Allá arriba. Luego por ahí baja. Vamos a ver que va a que alguien para que no se vea grabado. ¡Qué valiente! ¡Guau! Y obvio, Lumi y Valentina no se pueden subir porque está súper alto. Y pues a mí a la KB no da miedo. ¡Guau! Esta es tuve ahí como de un elevador. Chicas y chicas, ¿y ustedes si subirían? ¡Guau! 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 Es súper bonito. Es que toda esta pobre... ... ... ... ... ... están estos botes. Chicos, ahí va a salir una niña muy valiente. Chicas, ¿les ha gustado el parque acuático? A mí me cantó. A mí me cantó. Pero aquí, Juan, las niñas no se pueden subir. Son para adultos. En los vidas, Son para adultos. A nosotros nos dábamos. Hay que tener un beso. ¡Oh, Pai! Música Adiós, chicos y chicas Gracias por vernos